Hormeo López y César Manrique pactaron COIMAS. La Fiscalía advierte cómo se repartieron los recursos de la Agencia Nacional de Tierras en la UNJRE. Hormeo López y Schneider Pinilla, ex-directivo de la Unidad para la Gestión de Riesgo, UNJRE, escucharon una nueva imputación de cargos de parte de la Fiscalía, ahora por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, especulado por apropiación en favor de terceros y falsedad en documento. En este nuevo capítulo, la Fiscalía reitera cuál fue la participación de César Manrique, director de la Función Pública, en todo este escándalo. Según el este acusador, Manrique y López pactaron el pago de COIMAS por el 7% de los recursos que lograron extraer de la Agencia Nacional de Tierras y que estaban en un convenio por más de 100 mil millones de pesos. Usted, señor Almedo de Jesús López, desde julio de 2023 gestionó con Luis Carlos Barreto y César Manrique la modificación del convenio celebrado entre el Fondo de Gestión de Riesgo de Desastres y la Agencia Nacional de Tierras, con el propósito de reducir su valor en 100 mil millones de pesos, generar y valorar los recursos restantes, dijo la Fiscalía. De acuerdo con la Fiscalía, Olmedo López, junto con Schneider Pinilla y acompañados con Luis Barreto, entonces funcionario de la ONGRE y también capturado por este escándalo de corrupción, acordaron que a través de convenios con la Agencia Nacional de Tierras podrían salir los recursos que destinarían para completar no solo las COIMAS, sino los anticipos que se requerirían para toda la estrategia criminal. El 25 de septiembre de 2023, usted asistió en compañía de Luis Carlos Barreto como subdirector de conocimiento de la ONGRE, César Augusto Manrique, director de la Función Pública, y Diana Carolina Martínez, asistente del director a una reunión en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras, a la que también concurrieron el director Gerardo Vega y sus asesores, con el propósito de acordar la modificación del convenio, explicó el fiscal del caso en la imputación. En diferentes reuniones incluso con el director de la Agencia Nacional de Tierras se acordaron modificaciones a los convenios para obtener de manera anticipada los recursos que posteriormente serían utilizados por los directivos de la ONGRE. En esas reuniones participó el director de la Función Pública a César Manrique, con quien, según la Fiscalía, Olmedo López pactó el pago de COIMAS por el 7% de esos convenios. En contraprestación a la intervención de Manrique Suacha y Luis Carlos Barreto, usted permitió que esos direccionaran a los empresarios cercanos a la contratación para el suministro de tanques plásticos para la reserva de agua a cambio de un porcentaje, señaló la Fiscalía. De esta manera, los directivos altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro incurrieron en el delito de interés indebido en las celebraciones de contratos que, además, para completar, necesitó de la falsedad en diferentes documentos que acreditaban la entrega de los Carro Times y otras actividades que nunca ocurrieron, pero que se garantizaban a través de la falsificación de los documentos necesarios. Por la colaboración de César Manrique y Luis Carlos Barreto, que le avisaron en la liberación de los 100 mil millones de pesos del convenio, usted, Olmedo López, acordó el pago de una COIMAS en 7% del valor de ese convenio, explicó el fiscal durante la adición a la imputación. Adicionalmente, la Fiscalía imputó el delito de especulado por apropiación en favor de terceros. En criterio valiente acusados, los directivos de la UNGRE sabían bien lo que estaban haciendo y cuál era el destino de esos recursos, personas que recibirían las COIMAS y que se enriquecerían a través de los recursos públicos que salían de la Agencia Nacional de Tierras. El 25 de septiembre de 2023, usted asistió en compañía de Luis Carlos Barreto Gartiva, subdirector de conocimiento, César Augusto Manrique Soacha, director de la Función Pública y Diana Carolina Martínez Joya, asistente del director a una reunión en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, a la que también concurrió el director Gerardo Vega y sus asesores con el propósito de aportar la modificación del convenio número 9677-CV-020-021-2023 para la reducción de su valor en 100 mil millones de pesos y la liberación de los recursos a favor del FNGND. En contraprestación a la intervención de Manrique Soacha y Luis Carlos Barreto, en la liberación de los recursos del convenio, usted permitió que estos direccionaran a sus empresarios cercanos la contratación de los dineros, entre los que destacan para esta oportunidad el suministro de tanques plásticos para reserva de agua a cambio de un porcentaje de COIMAS. Por la colaboración de Manrique Soacha, jefe político de Luis Carlos Barreto, realizó en la reducción y liberación de los 100 mil millones de pesos que el FNGND tenía en el convenio con la Agencia Nacional de Tierras. Usted acordó con Manrique Soacha y su duración de hipótesis delictivas adicionales a las imputadas el 25 de julio de este año, la Fiscalía General de la Nación procederá de conformidad con lo establecido en los artículos 286 y 287 del Código de Procedimiento Penal a comunicar a los ciudadanos López Martínez y Pinilla Álvarez los nuevos hechos y las circunstancias con las respectivas consecuencias jurídicas. A efecto de dar alcance a los preceptos anteriormente referidos, la Fiscalía utilizará la siguiente hermeréutica. Primero, individualizará.